Música Discúlpenme, pero lo tengo que mandar Estoy al aire, pero le quiero mandar un mensaje a un amigo Porque no, no, me manda mensajes Estoy al aire, Tortonese No me mandes más mensajes, pelotudo Estoy, no te puedo escuchar Estoy al aire Salí del armario Trabajo, Gómez Ay, no me dejé mensaje, porque no puede ser Estoy al aire, me manda Un mensaje atrás del otro, un mensaje atrás del otro Terminala Va a ser feliz cuando salga del armario, hasta ese día Va a estar peleándose con todo el mundo Pero porque va a decir que está dentro del armario Y si, cuando le dijimos Le preguntamos aquella vez en otro lado Si era o no homosexual, te acordás El escándalo que nos hizo Para mí es gay Bueno, vamos a los mensajitos de los oyentes Que llegaron al 11-64-04-101-5 Hoy estamos hablando de Ah, de estar un poquito La infancia Tratemos de evitar Hablar de que se cogieron parientes Puede ser Atratemos Porque tenemos que llevar por esto La sexualidad cuando uno es pequeño Los juegos del doctor Esa hora de la siesta Esa nebulosa de calentura Que te nubla la mirada A eso me refería Cuando hablaba de calenturas infantiles Hermoso, negra Que bajón la caída Espero que pase rápido el dolor ¿57 es la caída o 56? 56 Bueno, yo con 9 o 10 años Mi prima se quedó unos días de vacaciones Estábamos juntas a la tarde Y empezamos a charlar Cómo sería besarse con alguien Y practicamos para ver cómo se sentía Entre ellas, claro Chicos, está bueno Le voy a jugar a los 56 Sí, hay que jugarle ahora Porque sí, ya Ahora vamos a jugarle Adelante Chicos, chicos Una vez lo enganché a mi hermano Cogoteándose en su pieza Él me decía que estaba jugando Lo amenacé durante meses Que le iba a contar a mi mamá ¡Qué mala! Lo tuve de esclavo un buen tiempo Hasta que se avivó ¡Wow! Aparece como si fuera malo Cogoteando Nadie puede tener buen sexo Si no se hizo la paja antes Digo, ¿no? En otro orden de cosas 20 minutos antes Para un paragolpe eso, ¿eh? Para un paragolpe de cambio Nadie se puede Nadie te puede tener buen sexo Si no se hizo una paja antes Nietzsche Hola, negra Dicen que entre parientes es más caliente No, chicos, parientes Evitémoslo Dale Hola, mesa Hola, negra Hermosa Mis primas jugaban conmigo Yo tenía 8 años Y mis primas 13 Y me ponían contra la pared Y se subían encima mío Se frotaban Y luego, dice La pasaba tan mal Dice mi amor Mi vida Claro, yo me acuerdo Que íbamos Una vez una mamá Nos agarró en la escuela Mucho barrio tengo yo De eso Y nos agarró en la escuela Porque al nene Nos gustaba un chico De ponerle de sexto Tendríamos nosotras a sexto Pero yo siempre fui a lugares Con mucho varón y poca nena Y entonces Agarrábamos al hermanito Más chiquito Que estaba en jardín Y le dábamos besos Nosotros teníamos 10 años 9, 10 años Ponele 11 Y luego buscar al nene El nene a 5 Y le dábamos Unos besos Y él tenía Solo quería ver los dibujitos El nene Déjame ver bonanza El nene nos veía venir Y hoy era hermoso Ahí viene La doce nena La doce nena La doce nena de 10 El susto De ese pobre cría Ay boludo me doy la plata El susto de ese pobre chico Se frotaba Se la pasaba Hasta que un día La mamá Se ve que el nene Lo contó en la casa Y no se agarró La terminan de ir a buscar al nene La terminan de ir a buscar al nene Si, si, listo No fuimos nunca más Que quería ir todos los días A la casa de mis tíos Ah no, le gustaba Beso para todos Dese Lucho de San Miguel Hola negra y equipo Yo de Little Torta Jugaba a las Barbies Y se las hacía Ganchar entre ellas Haciendo con nudo al Ken Que después se encamaba Con el hombre araña Y se me encantaba jugar A las Barbies Wow Negra Dice mimos en el tobillo Que hermoso que jugabas Claro Porque la tortita Quiere que Nosotros lo que hacemos Vamos los héteros O yo como hétero Lo que hacía era poner Muñequita con muñequitos Pero yo no tenía tanto muñequito No había en esa época Tanto muñeco Había bebote Todo era la mamá La nena tenía que jugar con bebés Eran todos bebés 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 Pero bueno Pero sí Poner una muñequita A ver si tenía la cachucha Nunca había nada De dedos De dedos Hola negra Me acuerdo cuando estaba en primer grado Yo sentado en el fondo Con mis compañeros Nos bajábamos los pantalones Para mostrarnos lo que teníamos Las chicas se levantaban la pollera En los recreos Hacíamos grupos Para ver más de cerca Nos vio la maestra En un colegio católico Y me acuerdo el quilombo que se armó Obviamente Nunca más lo hicimos Por lo menos que me acuerde Saludos Gabriel de Banfield Qué feo Hola alegrita y equipo Los amo mucho Me hacen muy feliz Cuando era chico tenía un vecino Que venía a casa Y teníamos el ritual De tocarnos los pitos Un día muy contento E ingenuamente Le digo a mi mamá Quiero que venga Lucas Para que me toque el pito Como ayer No, mi amor Lo quiero Lo amo Mi vieja Imagina Fue hablar con la mamá de Lucas Y nunca más lo vi Hace unos meses Lo vi Y recordamos en ese momento Con mucho cariño Qué hermoso Tanto que terminamos Ganchándolo En una ticera Claro Ay, el amor de mi Hermosa Final feliz Qué hermosa película Vamos, carajo Hola negra Yo nunca tuve suerte Cuando jugábamos al doctor A mí me decían manejar la ambulancia No Pero no fui muy agraciado Chao, un abrazo Beso, mi amor ¿Tenés algo más? Dale Negra, yo me acuerdo Cuando era chica Que jugaba A la mamá Y al papá Con Con mis amigas del jardín Y Pegábamos Todas mamás Obviamente, ¿no? Éramos mamá y mamá Y que nos pegábamos Pero muchas revolcadas Éramos chicas Pero estoy hablando De que íbamos al jardín Cuatro, cinco años Pero no sé Es raro O sea, una torta De todas esas Soy yo Y las demás no Mirá vos Es que no te define eso Estás buscando No es que si un papá Se ve que el nene Se da un beso Con otro nene Uy, puto, puto No, no es así Si una nena Está buscando Puede estar con un montón De varones Una nena Y después se hace tortillerita De chiquita A mí se hace tortita Mami Pero bueno Todo depende De, digamos Es una búsqueda Que está buenísima Que uno la puede hacer Obviamente está Si fuera todo Todo legal No lo haría Si pudieras hacerlo A la mirada de los demás No sería tan divertido Está bueno esconderse Para hacerlo Negra Hermosa Mis primas jugaban conmigo Yo ya lo dije Yo a mi prima Les hacía chotas A mis Barbies Usando plastilina Es muy lindo Es muy lindo Es la otra Barbie Es la hermosa Que me salió Mira la mierda Por un momento Que tiene la Barbie Eran las Barbies trans Ay, me encanta Hola negra y equipo Cuando tenía 8 o 9 años Estábamos con mi prima De la misma edad En el patio Solas No recuerdo A qué boludez Estábamos jugando La cosa es que en una Se me acerca Y me da un beso Justo entró mi primo Chiquito también Y gritó Ay, son gay 5 años después Me apreté al mismo primo Dice La insaciable Sí, lo que pasa es que Ya te digo Uno no mira qué Cómo Es buscar nada más Hola negro Negro soy yo ¿Cómo te va negro? Bien Hola negra Mi prima Mi primo Y yo desde chicos Nos gustaba jugar A que éramos novios Hoy Más de 30 años después Cada vez que nos vemos Tenemos el mejor sexo del mundo No Chicos, con primos No Es una historia, viste Vivimos en provincia Te dije Te dije Él tiene su familia Y yo la mía A veces Es horrible todo Lo que están contando Está mal ¿Tenemos algo más? Sí Dámelo Hola negra Y todos por ahí Qué bueno que hayan tocado El tema de las edades A eso de los 6, 7, 8 Me acuerdo No digan 6, 7, 8 Chicos Por favor 6, 7 Me acuerdo de jugar a la escondida Y que se me despierten las ganas de apretar a los chicos que se escondían conmigo Siempre le daba la mano, los abrazaba Y eso estaba bueno Juli de Ballester Ahora digo, ustedes han salido a jugar noches de verano Escondida, Poliladro La mancha La mancha Qué otro juego Había las esquinitas El elástico El elástico El comando nunca jugué ¿Cómo es el comando? Como Poliladro ¿El comandol? Sí, como Poliladro Bueno A mí me calentaba mal esas noches de verano Barrio, ¿no? Entonces sentías el olor de Por ejemplo, del jazmín Y entrabas Te metías en alguna casa que tenía jardincito adelante Yo no era muy de rascar en el barrio Porque eran casi todas nenas Entonces, pero mi hermano se jugueteaba El lanzamiento de bombucha Tenía, para mí guardaba mucha tensión sexual Pero había, había de mojar todo al otro Al otro Yo recuerdo una escondida fatal No, fatal, no, hermosa Estábamos todos juntos en la escondida Y uno se esconde en el potrero del portugués, viste Que había ocupado en la casa, un rancherío Había ocupado en todo esto Yo estaba contando Bueno, y yo lo conté Y veo que se mueven los yuyos, ¿no? Entonces yo digo ¡Piedra libre! ¡Marcelito! Y el primo de la portugués ¡No, listo, chicos! ¡Sangre, sangre! Cuando encontras uno que no era Que se había equivocado ¿Quién es el perrito guardián? A ver, contame de nuevo Porque me quiero imaginar esa situación ¿Cómo fue? Bueno, Lesslie 39, 40, 41 ¡Monte toda pa' que no se esconde, si hay broma! Salgo a buscar todas las cosas Entonces era todo como era Con Urbano, Sanjón, íbamos a Serrana Estábamos en el potrero del portugués Y veo allá que hubo movimientos Porque éramos como estábamos en Vietnam, viste Era la escondida Y escuchamos Hijo de puta Hijo de puta Estábamos en el escondido ahí Entonces agarro yo sigilosamente Como un puma entre la noche Agarro Me asomo Hago la cabeza Y lo veo a Marcelito Y con los ojos brillantes Digo ¡Piedra libre, Marcelito! Y de atrás sale Sale El portuguesito chiquitito Estaban ahí moviéndolos yo, Sale No, 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 no Ten vergogna Te lo juro por mi mamá Me muevo loca Me encanta la isla Te lo juro por mi mamá Esto es real Lo que te estoy contando No, no, no Es hermoso Agarra cuando lo dejo el listo, Victor Listo, chicosito Está todo, todo bien Todo bien En la otra ronda lo buscamos Después cuentan ustedes Después te va a ser genial Hermoso Hermoso ¿Tenés algo más? Negra Con respecto a las primas Dice Mi mujer cuando conoció a las mías Viendo que eran muy feas Me dijo Vos con tus primas no jugabas al doctor Jugabas al cirujano plástico Dice Si será mala Qué mal Algo más, chicos Yo tengo uno más Negra, hermosa y mesa Solo recuerdo que un primo más grande Usaba cualquier excusa de juego Y me apoyaba Son lo mejor de la tarde Gracias Bueno Es feo cuando el otro Te lo hace medio bruto Digamos El varoncito Que está caliente Y vos no querés que esté caliente ¿Viste? El que empuje en el leito Entonces se agarraba Les tocaba las tetas Y cuando terminaba de jugar Las descogotaba todas Las muñecas quedaban todas con el cuello corto No, no, me vuelvo loca Claro Porque estaba Mucha agresión Porque uno está caliente ¿Qué querés? No sabés qué hacer con todo eso Por eso Los psicólogos Y la gente más o menos Que sabe Te dice No hay que provocarles a los chicos Situaciones que los calienten Viste Son besos en la boca Que le dan los papás Y demás Que no está bueno Porque se calientan los chicos Y después no saben qué hacer con todo eso Rompe muñeca Negra hermosa Solo recuerdo Ay, ya lo dije esto Tenemos un poquito de música Hablando de juegos de seduction No